¡Saltemos tarde! La idea fue expresar de alguna manera el tango de una manera diferente, como hizo Piazzolla. Piazzolla, ¿qué es lo que hizo? Expresó Buenos Aires el tango sin hacer el tango. Mi idea fue pintar a una pareja bailando tango sin que se vea la pareja. Entonces la idea era la huella, pero además de la huella, también es importante saber dónde lo hago y cómo lo hago. Es como dejar un sello del día, es ir dejando para la historia del tango, aquí estuvo el tango tal día, tal hora, en tal lugar. Cada tango sugiere un movimiento, distinta velocidad. Cada obra será distinta, cada vez distinta, todo será distinto, pero igual, lo mismo, la esencia es el tango. No, 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 no. No, 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 no.